Pero una vez antes, siempre antes, ¿sale? Y estamos aquí por este proyecto muy interesante. Y déjame platicarte rápidamente mi contexto. Yo soy un joven emprendedor, tenemos casi 15 años llevando a cabo un proyecto titulado Consultora en Desarrollo Organizacional. Una consultora que se dedica al diseño de cursos y capacitaciones para el sector privado. Sabemos que el trabajo más difícil es trabajar con seres humanos. Y déjame decirte que Aptips, el sistema de mercadeo, es ese. Su núcleo central es trabajar con más personas. Y qué dicha que Doris tiene un equipo en su familia, pues tiene a la doctora, que puede entender de terminologías médicas, tiene a su hijo mayor que tiene que ver con el tema de liderazgo. Y déjame decirte que así como a Doris que ha estado en diferentes proyectos, su servidor desde afuera ha analizado muchos proyectos. Y yo siempre he dicho, mire, nunca vas a crecer si no modificas tu carácter, si no modificas tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Un líder siempre tiene que invertir en las personas porque luego las personas le retribuyen. Cualquier sistema de mercadeo nunca va a crecer si tú no modificas tu forma de pensar. Le decía por ahí un conferencista, tenemos que cambiar nuestro chip de conquistado a conquistado. Déjame decirte que para mí el núcleo central de este negocio son las personas. O no, bláquita. Son las personas. ¿Y cómo crees tú que vas a crecer en tu negocio? Con un simple primer paso. Y eso es la sonrisa. En otras palabras, la empatía. Ser empáticos. ¿Sale? Ser agraciados. Y ojo, ser agraciados no significa, ay, qué guapo eres. ¿Verdad? Hay ojos azules, altos, delgados. No. Ser empático simplemente es sonreír. Transmitir esa sonrisa. Transmitir esa alegría. Porque hasta hay personas que nada más tú te la acercas y dices, tú haces una mitad con esta persona, pero ni negocio salvo. ¿Sí o no? Tú lo sientes. Porque nosotros somos energía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos energía y actives. Esa energía. ¿Recuerda? Una vez actives, siempre actives. Siempre actives. Buenísima. Buenísimo el doble. Creo yo para Tapachola, ¿no? Excelente. Una vez actives, siempre actives. Y bueno, entonces, ¿por qué hoy estoy aquí? Porque cuando a veces, yo siempre he dicho, cuando alguien tiene el conocimiento, no por cualquier negocio te vas, yo siempre analizaba y decía, no, esto es para mí, muchos, muchos niveles, me decía, Manuel, vente para acá, es que, con tu forma de exponer, no, hombre. Y yo decía, no, no, no es lo mismo, eso no, no me gusta. O sea, pero sabes, algo, no sé qué pasa, pero algo tiene que ver antes conmigo. Por eso estoy aquí. Y yo le dije, mamá, yo quiero que estén también parte de tu negocio porque yo veo algo grande para lo que es Chiapas. Algo grande porque estamos, somos, no somos la puerta trasera, somos la puerta principal para lo que es Centro y Sudamérica. Estamos en un punto muy estratégico. Y no solamente me convenció la parte mercadológica de actives, sino el propio producto. El éxito de los negocios de multinivel, la base es su producto. Y como dijo Doris al principio, yo estoy aquí porque la gente, una vez que lo prueba, lo vuelve a pedir, lo vuelve a pedir, porque es necesaria la salud. Entre éxito, escúchenlo bien, fama, familia y salud. ¿Qué pediríamos? Esa fue una frase que dije en el restaurante aquella vez. Y todos llegamos a la conclusión que lo más importante para analizar todo eso es la salud. Al principio le decía a Doris, oye, pero es que los productos están algo cariñosos. Pero sabes, luego alguien empezó a analizar que darían lo que sea para poder nuevamente caminar. Darían lo que sea para nuevamente poder sonreír. Hay personas que ya los han iniciado. Hay una persona que es la directora de la facultad de pedagogía en la UNACH. Hace unos días, un amigo que es su mano derecha, me dijeron, mira, Manuel, ahorita no vamos a poder hablar de proyectos de capacitación porque ya iniciaron a la directora. ¿Cómo? ¿Por qué? Le detectaron cáncer. Y bueno, entonces no está muerta. No, pero como ya el doctor se lo dijo, para ella ya la vida se acabó. Dije, ahí hay una posible cliente. Sin salud, ¿qué somos? Entonces hay personas que actualmente no les importa cuánto tienen que invertir. Ellos requieren y necesitan tener la salud física, mental, la que hoy te brindas. Y por eso es que, oye, eso es interesante y qué mejor que es un proyecto nuevo, no solamente aquí en Tapachula, sino a nivel nacional. Doris me dijo, Manuel, prepárate algo sencillo. Somos un equipo y yo necesito que todos estemos conectados. Y le dije, ah, y se me vino a la mente un proyecto que siempre he hablado, pero que pocos muy entendemos. Ahorita vengo de una cátedra con impacto de administración de ventas. Y les decía a mis jóvenes, ¿qué tan importante es vivir con un plan estratégico? Si usted inicia este 2023 sin un sueño, sin ideales, simplemente estará perdiendo. Hoy estamos a 17 de enero. Hoy hay muchas personas que ya pasaron 17 días de su vida de 2023 y esos 17 días no han sumado para nada. Es más, ni se han levantado de la cama ni para ir a correr. ¿Por qué? Porque no hay metas. ¿Sí me explico? No hay sueños, no hay anhelos. Por lo tanto, la charla de hoy se titula Metodología del éxito. Metodología del éxito. Y la primera pregunta sería ¿Qué es el éxito para ti? Esa es la base de todo. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Alguien pudiera responderme, por favor? Nada más no saben a montonar. ¿Qué es el éxito? ¿Tenerlo todo en la vida? ¿Tenerlo todo en la vida? Trabajo, familia. Yo creo que el éxito es distinto para cada persona. Así es lo que estás. Bien, y se esté bien. Se ve que tomas artes. Sí, verdad. Sí, este, por ejemplo, para mí es mi paz mental, mi tranquilidad, el sentirme bien, el que mi familia esté humida y esté bien. O sea, el bienestar en general, o sea, integral de mi familia, no solamente el mío. De las personas que amo, porque entre las personas que amo, no solamente son personas de mi familia. Tengo mis amigas, amigos, muchas personas que cuentan, que suman en mi vida, y el que ellos estén bien. Ajá. Y si yo puedo aportar algo para ese bienestar, para mí es éxito. Ok. Quiero resumir tu definición de éxito personal en esto. Para Blanca, éxito es tener sanas relaciones entre la familia. Sí. Tu familia importa mucho. Tu familia importa mucho. Perfecto. Muy bien. Blanca dijo algo muy claro. Creo yo que éxito es difícil de definir. ¿Por qué? Porque para cada quien éxito desde su percepción es algo diferente. Quizá para un joven éxito es concluir una carrera universitaria. Para ti eso éxito no creo que sea. Dependiendo de tu situación, de tu contexto, es la definición concreta de lo que es éxito. Para otros, ¿cuántos sería encontrar el amor de su vida? Para unos más, tener éxito laboral. Tengo muchos amigos que ya no tienen familia, ya no quieren tener hijos, y para ellos éxito es estar en lo más alto del escalafón de una organización. Quiero ser el director, el gerente general, y si lo tengo, tendré éxito. Para otros más, éxito. No, mira ese BMW. El día que yo esté encima de ese automóvil, sé que voy a ser una persona exitosa. Vivir en Lomas, vivir en tal lugar, tener esa residencia, para mí eso es éxito. Y si le preguntas a Manuel directamente, ¿qué es para ti tener éxito? Yo te puedo decir, para mí éxito en la vida es encontrar un recorrido. Para mí eso es éxito. ¿Sabe? Para mí eso es éxito. Entonces, definir éxito es como definir el amor. Es muy complicado. Imagínate aquella persona, pregúntale aquella persona que ha tenido ya 20 relaciones, y que ni una, no, para mí eso no es éxito. Dice, ¿por qué? Porque no lo he encontrado por ahí. Entonces, para que tú y yo podamos ser un equipo sólido, y que podamos seguir teniendo más reuniones en este lugar, primero tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el éxito que vas a buscar para este 2023? ¿Qué te hará sentirte a ti exitosa? Y voy a enfocarlo desde el negocio. Doris, ¿para ti qué sería éxito desde Actix? Para mí éxito desde Actix sería llevar a todo Chiapas y hasta donde se pueda, darlo a conocer para que más gente tenga salud. Para que más gente tenga salud. Rodolfo. Rodolfo, ¿para ti qué sería éxito desde Actix? Éxito. Podríamos verlo desde ir empezando a subir los niveles, ¿verdad? Ir escalando al próximo nivel. El próximo nivel. El próximo nivel, excelente. ¿Para ti, Julio? Javier. Javier, ¿para ti qué es éxito? Desde el actito, desde tu situación personal, ¿qué es éxito? Ahorita lo enfocaría en la salud. Salud. Tanto para mí como para los que me rodean. Excelente. Para el campeón es la salud. Quiero encontrar la salud, mejorar, mejorar mi salud. Excelente. Entonces tenemos que entender que para ser un gran equipo tenemos que ir definiendo qué es realmente para ti el éxito. Ojo. Desde mucho tiempo que he estado investigando, analizando el tema de la motivación, la superación personal, la superación personal, he concluido que éxito es algo muy sencillo. En la vida, éxito simplemente es, escúchenlo bien, el resultado positivo de decisiones concretas. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? Resultados positivos de una decisión concreta, de una decisión poderosa, ¿sabe? ¿Qué significa? Que si tú dijiste el día de ayer, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana a iniciar una hora de lectura y lo hiciste, eso ya es éxito. Porque estoy cumpliendo el plan, el ideal, lo que yo anhelo. ¿Me explico? Es así de sencillo. El éxito se resume cuando tú estás cumpliendo lo que te trazaste, lo que dijiste de tu boca. O sea, 2022, voy a bajar 10 kilos en enero, ¿no? Llega diciembre del 2022, se sube a la mesa. ¿Y qué crees? No bajó 10, subió 10. No cumplió, no cumplió. El resultado que obtuvo no fue positivo, fue negativo. Por lo tanto, eso se resume en dos cosas, mediocridad o fracaso. Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, es interesante cómo es que por el éxito, por ese anhelo natural del ser humano, la sociedad se mueve, señores. Para los que somos de Tapachula, no sé si me equivoco, hubo un fenómeno natural, el estar, en el 2005, para los que estuvieron acá, Tapachula fue una ciudad fúnebre, muchas vidas perdidas, colonias desaparecidas, bueno, no podía entrar alimento por tierra, sino por aire. En ese entonces, no hubo negocio en cualquier lado, o sea, todo fue para abajo, así como la pandemia estuvo feo. Pero la pregunta es, ¿será que Tapachula se quedó en esa época? No. ¿O mejoró? Mejoró. Claro, mejoró. Sí, porque se perdieron vidas, pero ¿qué crees lo bello de la naturaleza de ser humano? Desaparecieron vidas, pero al mismo tiempo estaban naciendo nuevas vidas. Pregunto, ¿se hicieron nuevas colonias? Claro, se hicieron nuevas colonias. Nuevos caminos. Y ya son infraestructuras. Con infraestructura, ahí vemos a galerías, actualmente la nueva plaza que está acá por Tony, sale frente al tecnológico. Si tú comparas Tapachula de esa época a la de ahorita, nada que ver. Gracias a algo natural, el deseo humano de tener algo mejor, de ser mejores seres humanos y tener otro mundo. Es algo natural, ese deseo de no quedarte ahí en la silla. Ojo, no eres culpable del lugar de donde naciste, pero sí eres responsable de cómo vamos a morir. ¡Ay, nací pobre y me voy a morir pobre! No, o sea, esa ya es pobreza mental. O sea, tú no tienes la culpa, la curra de donde naciste, pero sí vas a ser responsable de tu destino. ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Cuáles son tus planes? Entonces, por eso, hoy yo te invito a que te lleves a tu mente, si quieres saca tu smartphone para que anotes estos pensamientos rápidamente. ¡Leyes irrefutables del éxito! ¡Leyes irrefutables! ¿Qué significa que si usted los interioriza y los lleva a la acción? Lo más seguro es que esta oficina, concluyendo el primer trimestre del año, va a estar llena. Usted va a estar en otro nivel. Porque, ojo, no va a llegar solo, va a llegar el equipo, ¿sabe? Va a llegar el equipo. Así que la primera ley dice, vive con, por favor, ¿qué dice? Vive con un ideal. ¿Qué es para ti eso? Ideal. ¿Cuál es tu ideal, Carlita? ¿Cuál es tu ideal? Personal. ¿Cuál es tu ideal? Personal. Personal. Pues mi familia, tener salud, mis hijos, que creo que ese es mi ideal más poder, mis hijos, ¿no? Muy bien, muy bien. Vean, creo que pocas veces nos hemos hecho esa pregunta, ¿cuál es tu ideal? Hace mucho tiempo, Doris, en su locura de que su hijo fuera una buena persona, hace mucho tiempo aquí en Tapachula vino un ponente, Carlos Cortés, en Los Ángeles, yo estaba hasta allá al frente, chiquito, estaba en la plinaria, y este hombre que es un escritor mexicano y conferencista decía, vive con un ideal, sé diferente, y la mejor dinámica es esta, cierra tus ojos y visualízate de aquí a 10 o a 15 años. Yo en esa época, pues no sabía qué onda, pues a tú le preguntas a un niño, de sexto de primaria, ¿qué onda con tu vida? ¿Qué quieres ser el día de mañana? Muy pocos te lo pueden decir. Entonces yo cerré mis ojos, lo cerraba, lo cerraba, y no se me venía nada a la mente, nada, me dolían ya los ojos, porque no se me venía nada. De repente, ahí cerrados los ojos, empecé a esbozarse mi idea, y te lo cuento, yo me miraba, ya mayor, y me miraba corriendo, así, pero me miraba corriendo con un traje sastre, con una camisa blanca, una compasta roja, y un manetín a mi lado, y yo corriendo, así me miro, abro mis ojos, y dije, creo que ya tengo mi ideal, división de mi futuro. Pasó secundaria, pasó preparatoria, y yo no sabía qué rollos conmigo, con ese ideal, siempre tenía esa curiosidad, hasta que a mis 18 años, por necesidad, empecé a hablar frente a las personas, y qué interés, ese ideal secundario, o pues mi trabajo es capacitar, dar clases, entonces siempre me veo con saco, a veces con corbata roja, camisa blanca, y con mi manetín, yendo de un lugar a otro, porque no me gusta estar detrás de un escritor, y me mata detrás de un escritor, también adores, así, con eso pasa, no puede estar viendo el escritor, yo encontré un ideal, cuando tú tienes un gran ideal, en la vida, te conviertes en una persona invencible, capaz de derrotar los grandes desafíos en la vida, tienes que tener una visión de ti, un ideal, y este ideal se traslada a vivir con objetivos, vivo con objetivos 2023, vivir con objetivos, es lo más importante en la vida, y quiero ponerme a lo serio, ¿sabes? vamos a pasar más tiempo bajo la tierra, que sobre la tierra, si vamos a un panteón, vamos a ver personas que, ya llevan más tiempo viviendo bajo la tierra, que sobre la tierra, la vida es efímera, hoy estamos, mañana ya no, un libro muy sabio, dice que nosotros somos como los lirios del campo, como las flores, que nacen, florecen, y de repente con el viento, desaparece, así es la vida, por lo tanto, vida solamente hay una, y hay que saberla vivir bien, viviendo con ideales, ¿cómo me veo? Garra dijo, veo, este, me veo con salud, ¿cómo se le carga con salud? Me acuerdo, este, acá tengo una gran trabajada, ya me quitaron mi vecino, y era, conocida hace unos 6, 7 años atrás, pero yo estaba comiendo unas garnachas, empanadas un día, y de repente un dolor insoportable, en esta parte de atrás, en esta parte, ahí es específico el dolor de la vecina, y luego me pasan un tamal de mole, y aparte le echaron queso y crema, era una bomba, y dije, me lo come, que me lo voy comiendo, aparte de mis garnachas y empanadas, que ya me habían bupido, y no, yo no aguantaba, y le decía a mi esposa, pégame en la espalda, pero pégame, estábamos en un negocio, y yo tenía pena, pero pégame que me duele, terminé yéndome a ese negocio, vomitando en la calle, era un dolor, y terminaron, quitándome la vecina, me quitaron la vecina, pero ¿por qué te estoy platicando esto? porque cuando uno se ve con salud, es porque es una persona con buenos hábitos, salud, cuando una persona se ve con salud, es porque en su itinerario de la semana, le dedica cierto tiempo para hacer ejercicio, te digo, después de esa experiencia mi vida cambió, yo no me puedo descuidar, entonces los lunes, los miércoles y los viernes, me vas a ver de 8 a 9, corriendo en los cerritos, tomando de lunes a sábado, agua, de salud, comida y cena, porque yo tengo ese ideal, busco estar sano, quiero llegar a mis 60, 70, 80 años, y verme bien, vivir con objetivos, de esa manera hablamos de salud, ahora si lo trasladamos a lo económico, ¿cuánto quieres ganar mensualmente? mucho bien, ¡ah, quiero ganar mucho! sí, pero eso mucho, ¿cuánto? vivir con objetivos, es importante que tú y yo entendamos, que Actips, su plataforma, son los productos, y los productos se venden, por sí solos, pero para que tú puedas ver la magia, de Actips, tienes que vivir con objetivos financieros, bueno, después de este primer punto, el siguiente sería, desarrolla planes de acción, desarrolla planes de acción, ¿por qué? porque muchos nos quedamos en eso, en objetivos, vivo con esto, sí, quiero llegar a otro nivel, quiero ganar 20 mil pesos mensuales, aquí en Tapachula, ya ganando eso, pues ya estoy fuera del promedio, sí, todo queda en anhelos, yo quiero, yo deseo, yo voy a buscar, sí, pero no va a pasar absolutamente nada, si usted no traza, un plan de acción, para los administradores, yo te diría, desarrolla un plan, estratégico, y escuche y recuerda esto, la acción, es el único ingrediente, que hace que las cosas, se vuelvan realidad, la acción papá, no quedarte en la cama, mira hoy, yo felicito a los jóvenes, que tienen el tema, de las redes sociales, está bien, pero no todo, lo hacen las redes sociales, yo siempre he dicho, aquel que aprendió, a vender, casa, por casa, tiene un poder, tiene un poder, que en redes sociales, no puede, que es, que empiezas a tener, conexión con personas, te vuelves una persona, de relaciones públicas, y cuando vas casa, por casa, luego empiezas a trabajar, a través de las referencias, dan una referencia, y esa persona, quizás no te compró, pero te dio, tres referencias, te sacó citas, y allá vamos, planes de acción, la acción, es el único ingrediente, que hace que las cosas, se vuelvan a realidad, usted es arquitecto, de su propia vida, y si en el 2022, te la pasaste quejando, porque, ay que difícil, estuvo la vida, ay no hay dinero, ni nada que dar, mejor me como un gusanito, es gracias, a tu propia forma de pensar, no le echemos a culpa a nadie, ni a tu esposo, ni a tu pareja, a nadie, eres tú misma, tú mismo, el arquitecto, de lo que estás viviendo hoy, yo quiero vivir bien, hablando de matrimonio, quiero vivir en Santa Paz, con mi esposa, y una vez mi mamá, me dijo, hijo, mira, no te molestes, si tu ayuda y doña, te dice, no, ¿te acuerdas? eres un que es no, y te va a ir bien, ah pero, el orgullo mexicanote, ah no, como que no, que me voy a andar yo dejando, por ella no, y de repente, ella me decía no, y yo dije no, pues si, y cuando iba al si, terminaba perdiendo, y finalmente, ella me decía, te lo dije, te lo dije, que no lo hicieras, tengo que aprender, tengo que aprender, de mi ayuda, y doña, dame esa acción, Milón de Clotona, ¿alguien ha escuchado la historia, de Milón de Clotona? Milón de Clotona, fue un hombre, que vivió en Atenas, acuérdense, que gran parte, de la cultura de Grecia, de los recorromanos, ha sido influencia, o referencia, para todo lo que, hoy vivimos en el mundo, y en ese entonces, se, se, se celebraron, los primeros Juegos Olímpicos, no como, lo que hoy conocemos, en ese entonces, la única, el único deporte, era quien era el hombre, el hombre más fuerte, y cuatro años, antes, de que se inauguraran, esos juegos deportivos, Milón de Clotona, dijo, tengo un ideal, y mi ideal, es ser el hombre, más fuerte, para el, para el primer evento, de ese entonces, miren el ideal, como se cumple, y tengo un ideal, segundo, ahora, para convertirme, en el hombre, más fuerte, voy a trazar un plan, y su plan fue, tengo que comprar un becerro, aún no, un tarredo, y todos los días, les voy a dar de comer, y después de que él haga, sus necesidades, lo voy a poner en mis hombros, y voy a tratar, voy a tratar, hasta donde pueda, un día, y así sucedió, fue, compró el animalito, le daba de comer, después de que hacía sus necesidades, se lo fue en el hombro, y vámonos, un día, una semana, un mes, meses, años, cuatro meses antes del evento, Milón lo miraba, dunes, principio de semana, ah no, hoy no lo cargo, lo bueno que no era mexicano, verdad, no era latino, no, él hacía lo mismo, pero ya no era un pequeño animalito, era un toro, de más, de trescientos kilos, un toro, la pregunta es, para los hombres aquí, será que Milón, podría cargar en sus hombros, ese animal, si o no, si no te pongo, ahorita los trescientos kilos, encima de ti, lógico, te van a reventar, pero si tú, tienes una disciplina, donde todos los días, vas ejerciendo, y vas cargándole peso, a tu cuerpo, que es lo que pasó con Milón, para él no era algo imposible, cargar al toro, y fue progresivo, porque fue progresivo, gracias a la disciplina, y que la disciplina, es hacer, lo que tengas que hacer, quieras o no, lo quieras hacer, que pasa con el latino, ay no, hoy no, mañana, está lloviendo, no, lo dejó para mañana, no, Milón de Crotona, día tras día, daba animalito, pesaba un poquito más, él no lo sentía, porque, entonces Milón, en su historia dice, que llega el momento, en la gran plaza, de Corromana, y toda la gente, cargando piedras, como siempre, y ya, la misma gente, ya tenía su propio, a su ganador, y él llegó con su toro, ¿te imaginas? ¿qué pasó con la audiencia, de ese entonces? cuando ven a alguien, haciendo algo diferente, a lo común, al común denominador, ¿qué hace? ¿qué pasa? ¿qué? ¿a dónde, ¿a dónde perteneces? a un multilivel, no, estás jodido, no papito, te lo vas a perder, vas a perder tu tiempo, ¿has escuchado eso o no? más de un año, no hermano, no, ¿quién te lavo el coco? y se empiezan a burlar de ti, lo mismo pasó, con Milón de Protón, cuando vieron, que era algo diferente, con una, una técnica diferente, llegó con el toro, y toda la gente, se empezó a burlar de él, como si se han burlado de ti, y dice él, que con mucho carácter, empuñó su mano derecha, y le dio un fuerte golpe, al corazón del toro, para que él tuviera un paro carrito, el toro fallece, quizás eso podría ser, lo malo de la historia, cayó el bulto, cayó el animal, con más de 300 kilos, y él, con la fuerza que había adquirido, se puso al animal en los hombros, se levantó con el toro, y empezó, a correr por toda esa plaza, sabes como se quedó la gente, después de estarse logrando, así, como ahorita, en silencio, al darse cuenta, que él, lo había logrado, no me dejarás mentir, tú puedes ir al maestro, un milón de protón, y va a decir, ay Manuel no se nos sacó, en la mano, vienen en historias míticas, aquí donde protona, es una referencia, de los grandes conquistas, en su época, se hicieron estatuas, que él decía, no, yo no soy un dios, soy un hombre igual que tú, la diferencia entre tú y yo, es que yo trazo, grandes elecciones, no te olvides, que en este 2023, no solamente debes de tener una idea, debes de, trazar planes, planes de acción, estrategias, cómo le voy a hacer, soy nuevo, cómo le hago, sal a tu colonia, lo que siempre he aprendido, tu lista caliente, tus familiares, tus contactos, amigos, tu teléfono, en mi celular, con mi trabajo, tengo tres mil contactos, ahí tengo tanto, tanta referencia, nada más, estrategias, para alcanzar tu ideal, otro, ojo, nadie es Rambo, escúchenlo bien, porque muchos, yo sé que somos de la generación de Rambo, nadie es Rambo, para que con una navaja, y tú solo, puedas derrotar, al equipo contrario, solo eso, en las películas de Hollywood, es más, ella era solitario, no era solitario, porque donde quiera que iba, iba con su tonto, para que usted, alcance, esos ideales, necesitas contar, con un equipo, de trabajo, no puedes llegar tú, a la punta del Everest, caminando solo, es imposible, necesitas, de ayuda, Doris, tú necesitas, de ayuda, Blanca, y todos los que estamos aquí, necesitan, de ayuda, y el consejo es, que no metas, a cualquiera, a tu reino, una, una cosa, que yo aprendí, de Doris, en los negocios, hacer a esto, al momento del contrato, para que tú, contrates, no solamente, tiene que tener la persona, la necesidad, de trabajar, sino que también, otra característica, el deseo, porque hay gente, que tiene necesidad, pero no quiere trabajar, y esa gente, va a ser estorbo, o va a ser piedra, en tu equipo, tú necesitas, meter, a tu red, al que va a generar negocio, a personas, a personas, que tengan, tu mismo ideal, me explico, tu mismo ideal, tu mismo sueño, esa necesidad, de crecer, de superarse, de decir, claro, se puede vivir, muy bien, viviendo, en el sur, de México, yo veo mucho, este, las redes sociales, lo que Blanquita, sube, al grupo, de Whatsapp, y digo, wow, el norte, la está rompiendo, con látex, veo mucho, a este maestro, me gusta mucho, su oratoria, este, ayúdame, el de lentes, el cabello, el de la nación, el de la nación, ese brother, le está haciendo, muy bien, y digo, bueno, aquí en Chiapas, también, se puede hacer, mucho más, necesitamos, de un equipo, profesional, que esté, comprometido, y si tú, como líder, haces que otras personas, ganen y mejoren su vida, entonces, por añadidura, a ti te viene la bendición, pero necesitas contar, con un equipo, de trabajo, creo que es un buen punto, ¿verdad? Es un buen punto, nadie puede llegar, solo a la cima, ¿sale? Dice, el siguiente punto, disfruta, disfruta el trabajo, es una bendición, muchos se creían, aquellos religiosos, que el trabajo, era una maldición, porque Adán, no hizo caso, Adán lleva pecado, y por eso, lo dijo ahora, como el fruto, de tu esfuerzo, con espinos, y tú mujer, vas a parir con dolor, y todos, desde ahí, los religiosos, dijeron, no, pues el trabajo, es una maldición, gracias a la desobediencia, no, el trabajo, dignifica, al ser humano, aquel que no trabaja, no conoce su potencia, solamente, en el trabajo, es donde, tú conoces, tus cualidades, y tus debilidades, tus fortalezas, y tus rupturas, de carácter, es ahí, donde, tú te sientes, útil, qué pasa, cuando, no, compras, unas sandalias, y como son, tan, pero, tan bonitas, o zapatos, tan, que ahí, los cejas, no los utilizas, por, unos seis, cinco, ocho meses, y de repente, luego, vas, y quieres, gusanos, qué pasa, qué pasa, a mí me pasó, mis zapatos de charol, te acuerdas, ¿sabes? un día, fui a una conferencia, a un, acá, por esta parte, del ayuntamiento, yo llegué a la biblioteca, municipal, había autoridades, yo dije, excelente, ahora sí voy a llevar mis zapatos, de charol, que ya tenían ratito, que no los usaban, y de repente, bien bonito, le brillaba la gente, mire, mira, ahí te reflejas, ¿no? Y de repente, quedó un paso, y la suelda, se queda en el piso, ¿vale? Ese día, desarrollé, en mi espíritu, bueno, en mi lista de cosas, llevar zapatos extras, gracias a Dios, estaba, adores conmigo, le dije, mamá, está mi carro, está mi llave, ve, corre, tráeme esos zapatos, que están ahí, y se fue corriendo, y yo, mientras daba la conferencia, ahí parado, y me hacía así, me hacía así, y me decía, es que mis zapatos, ah, que no hay problema, fueron empáticos conmigo, pero, qué oso, no, se me rompió, esos zapatos, se me echaron, disfruta, tu trabajo, tú serás útil, cuando estás en la calle, hablando con las personas, del modelo de negocio, Aptics, transmitiendo el sistema, de Aptics, a mí me sorprende, los grandes testimonios, que Aptics genera, cada semana, eso fue algo, que a mí me atrajo, yo creo que todos los productos multidivel, tienen ciertos beneficios, para ciertas áreas, de la vida, pero Aptics, viene a revolucionar, y ya investigando, pues me doy cuenta, que Aptics, tiene el primer producto, que es, Genomex, que a nivel mundial, es el número uno, el activador, de genes, tres mil genes, aproximadamente, por lo tanto, ese impacto, o ese, esa recuperación, pronta, y yo, yo quiero meter, al sistema, personas, tengo un amigo, que es químico, que estudió, una especialidad, en la UNAM, que se podió, con un Gatell, está acá, en Tapachula, hizo investigaciones, sobre el cáncer, es un hombre, muy dotado, nació, su gusto, por la ciencia, porque de muy chiquito, le encontraron cáncer, en la, una de las, de las venas importantes, se le generó un ganglio, y bueno, un niño, que desde pequeño, dijo, si soy para la ciencia, investiguenme, para que otros niños, no sufran lo que yo sufro, ya en su pensamiento, estuvo a punto, de morir, pero hoy, él es humilado, tiene una pata, acá en su cuello, que se rasgó, por negligencia, de los médicos, aquí en Tapachula, terminó en el hospital, de la raza, y por casi 15 años, fue un niño, del hospital, de la raza, aquí no venía, y sobrevivió, hoy es un químico, le estoy explicando, le dije, por favor, investigue un poco, de la epigenética, estudié un poco, del RF2, y este sábado, me dijo, que onda, cuando me vas a traer información, porque ya cheque, y dice, suena interesante, o sea, meter a alguien, de ese calibre, de ese calibre, es un boom, porque es ciencia, es ciencia, entonces, es necesario, que podamos, disfrutar, disfrutar, tu trabajo, y compartir, la bendición, y compartir, así es, es una bendición, bueno, primer elemento, que te dije, fue, vive con un ideal, o sea, traza objetivos, dos, haz planes, concretos, para alcanzarla, hacer planes, tres, disfruta, este, trabaja, con un equipo, verdad, nadie, es Rambo, cuatro, disfruta, que los lunes, no sea tu música, tu canción, el lunes, principio de semana, no quiero trabajar, no, lunes, es de gran bendición, me voy con todo, disfruta el trabajo, pero sabes, a pesar de que, tengas tu mejor argumento, de que tienes un buen sistema, que es, de Atrix, Genomex, y todos los demás productos, a veces, no le pegas al gordo, dice la frase, a veces, no te va tan bien, me acuerdo, en Monterrey, vendiendo, unos productos, que yo, yo tenía, con unos amigos, este, unos días, que me iba mal, déjame decirte, que el mercado de Monterrey, es muy complejo, no es que ellos sean codos, no, la gente, sabe comprar, la gente, yo sé, ella, la gente sabe comprar, no se va por cualquier cosa, y es difícil, que te abra la puerta, entonces, había días, que yo tocaba, quince puertas, veinte puertas, y, no son cuadras como esta, ya, hay cuadras, quizás, que se unen tres cuadras, es una cuadra, para ellos, son cuadras largas, y tocar quince puertas, es porque caminé muchísimo, ya no aguantaba mis pies, y me decían, me dice, y me dice, ¿qué onda Manuel? Todo en día, oye, pero es que, todo en día, no te preocupes, es un día más, no te preocupes, simplemente, tocaste las puertas, las incorrectas, pero mañana, será, otro, día, y lo que no hiciste hoy, mañana, lo vas a hacer, en menos de dos horas, y todavía, te van a quedar, unas horas más, para tu objetivo, del día, yo me dormía, con ese anel, y que crees, al otro día, nada, es que así pasa, en el mundo de las ventas, y tienes que aprender, bueno, es otro día más, pero yo, nomé a Chico Palo, una vez, Aptips, hey, siempre Aptips, inténtalo, de nuevo, el fracaso no existe, solamente, son experiencias, tranquilas, Tomás Salva, dice, yo creo que ya conocemos, esa historia, uno dice, que dice, que fueron, de los 500, otros, otros dicen, que fueron, alrededor de los mil intentos, muchos caminos, por el cual, no se hacía, la bombilla eléctrica, dice, de su biografía, que sus propias amistades, relaciones, decían, Tomás, sal, porque dice, que él se metía a su laboratorio, y no salía, Tomás, ya, la gente te dice, que estás loco, te has metido, por horas, meses, en ese lugar, no sales, ya te imaginas, el cabello de Tomás, su alí, y, Tomás, te dicen, no, no soy un fracasado, he encontrado, más de 500, 600 caminos, por el cual, no, se da la bubía eléctrica, pero de repente, entre uno de esos mil caminos, encontró, el correcto, y gracias a ese esfuerzo, a ese denuevo, de ese ser humano, hoy, vas a poder regresar a tu casa, con tu carro, o con las luces, encendidas, hoy, en varias partes, de la ciudad, si, la bubía eléctrica, fue la base, para lo que conocemos, como la luz solar, hoy, en la ciudad, hay muchas, hay muchas, lámparas públicas, donde se alimentan, gracias a la, luz solar, que hoy, el siguiente, el siguiente, beneficio científico, la luz LED, y hoy, todas las lámparas, son LED, pero todo fue gracias, al primer paso, de Tomás, entonces, inténtalo, de nuevo, yo ya estaba escuchando, porque yo tengo, mi propio, coach espiritual, yo siempre he dicho, en la vida, tú tienes que entender, a tus consejeros, si tú no tienes consejeros, que te alinen, que te ubiquen, entonces, vas a ser como un barco, a la deriva, y siempre vas a decir, es que así soy, y, no, brother, hay una ley, en la vida, que se dice, ser hoy mejor que ayer, y mañana mejor que hoy, tú no puedes ser, la misma persona, que en el 2022, tienes que mejorar, especialmente, para aquellos que somos papás, y es donde todos, estamos obligados, a mejorar, no importa, que tus hijos, ya tengan 20, 30, 40 años, déjame decirte, que tus hijos, son tu reflejo, y aún no es tarde, para reconstruir, lo que tú tiraste, cuando ellos eran, infantiles, y aún no es tarde, para modificar, tu carácter, por eso, el último es esto, una vida, no examinada, no es digna de vivir, son antes, hoy mi coach espiritual, me dijo, mira hoy, todas las empresas, en muchos ministerios, iglesias, negocios, inicia con, vamos, tu paro, motivación, sí, vamos, y salen corriendo, y dicen, voy a ver, hasta mi madre, ¿no? Motivados, pero mi coach espiritual, me dijo, no, hoy yo quiero iniciar, este enero, diciéndote, siéntate en la silla, ocúpate, una hora de ti, para ti solito, solita, y pregúntate, ¿qué hiciste mal, en este 2022, que no debes, volver a ser? De nada sirve, que tú te trajes sueños, ideales, tengas un equipo de trabajo, tengas un buen sistema, si no reconoces, tus áreas de dudas, como hermana, como hija, como esposa, como esposo, como amigo, como emprendedor, como empresario, como un networking, ¿sale? ¿Qué hiciste mal, en antes, en el 2022? No cualquiera lo hace, señores, todos íbamos motivados, pero nunca reconoces, sus errores, por eso, siempre van a estar cometiendo, los mismos errores, de siempre, y termino con esta frase, ¿qué dice? Definición de locura, Adoreis, que dijo, para mí, locura es, esperar, resultados, diferentes, en este año, pero siempre, haciendo, lo mismo, es locura, no vas a encontrar, algo diferente, vas a encontrar, siempre lo mismo, muchas gracias, soporto a todos, bueno, muchas gracias, Juan, ¿tienen sus pasitos, todos ahí? Sí, 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 muy gracias,